¿Cuál es la responsabilidad de la Constitución de la Constitución? En plena campaña, el Consejo Municipal siguió sesionando todas las semanas, se sacaron iniciativas importantes. La renovación de las 500 chapas de taxi que vencían este año se aprobó durante plena campaña. La Intendencia le pedía a los tacheros una exigencia por acá y nosotros desde el Consejo logramos bajarla hasta acá. Y eso se debatió, se discutió y se aprobó cuando estábamos haciendo nuestras recorridas y charlando con la gente y todo lo demás. La extensión de funcionamiento del autódromo, que se pueden hacer seis reuniones al año y de esta manera no se perjudica tanto a los mecánicos, preparadores y a las categorías zonales. Y también de alguna manera no se perjudica a los vecinos que son tolerantes porque según el fallo del juez, el autódromo municipal tendría que estar hoy cerrado. Porque no se ha hecho ninguna de las obras que el juez ordenó que se hagan. Digo, si durante los meses más ríspidos pudimos sacar cosas adelante, ¿por qué no vamos a poder sacar cosas productivas para la ciudad durante lo que queda del 2017, todo el 2018 y los primeros meses del 2019? A mediados del 2019 volverá la campaña, volveremos a debatir, volveremos a cruzarnos por las diferencias políticas. Me parece que ahora tenemos que trabajar por Rosario, tenemos que pelear juntos, cosas en Buenos Aires, cosas en Santa Fe, cosas en la legislatura. Hay indudablemente mucho por hacer y reitero, me parece que como lo decía al principio, hemos sido una oposición con criterio, una oposición lógica. Y en donde tuvimos que apoyar porque estábamos convencidos, apoyamos. Y donde no estábamos convencidos, bueno, ahí no apoyamos, pero fue mucho mayor el caso de actitudes propositivas que de actitudes negativas. Pero de acá a la luna, cantidades. Así que me parece que ese va a ser el criterio que vamos a seguir durante todos estos años. Nosotros lo que dijimos durante la campaña es tratar de ordenar la cuestión presupuestaria, equilibrando la inversión en obra y en servicio público de manera igualitaria entre todos los distritos. Tenemos la sensación, no tenemos la sensación, tenemos la certeza de que el presupuesto de obra pública está desequilibrado porque se han hecho muchas obras en el distrito centro y con fondos propios de la municipalidad, poca obra pública en el resto de los distritos. Si bien, lo he dicho acá también varias veces, porque yo no tengo empacho en exaltar una buena acción de un gobierno, aunque ese gobierno no sea de mi partido. A mí me parece bárbaro que la provincia, en lugar de hacer acuarios, en lugar de hacer museo del deporte, haga 27 de febrero, Junín, Rivarola, San Martín. Me parece genial y me parece una excelentísima determinación. Llega tarde, porque ya en el acuario nos gastamos 700 millones en una obra que sinceramente nadie ve bien la utilidad, pero de alguna manera tratar de imponer algún criterio de justicia a la hora de distribuir los pocos fondos de obra pública que tiene la municipalidad de Rosario y darle equilibrio, sentido y pedirle opinión también a los vecinos. Estamos ahora con una obra que no fue consultada y que ha generado resistencia entre los supuestos beneficiarios. Cuando angostaron Calle Rioja no le consultaron a nadie y ahora muchos negocios de Calle Rioja están sufriendo las consecuencias. O sea, que donde hacen obras las hacen mal y en otros lugares directamente no llega nada. Bueno, en todo ese debate, indudablemente me parece que tenemos que estar. En todo ese debate tenemos que estar. Con muchos bloques, a pesar de no coincidir en ciertas cosas ideológicas, pensamos que las cosas tienen que ser de esta manera en la que lo estoy exponiendo. Bloques en donde vos decís, che, pero ustedes están lejos de esta gente desde la política o esta gente lo critica Macri y ustedes con respecto a la distribución de los fondos para obra pública están de acuerdo. Y sí, porque justamente es ahí en donde tenemos que buscar las coincidencias. Después debatiremos de política, debatiremos sobre el gobierno nacional y tendremos otras discusiones. Ahora, las cosas que son en beneficio de la ciudad hay que juntarse, dialogar, consensuar y sacarlas adelante. Por un lado, agradecer a los rosarinos que de manera masiva concurrieron a votar, nos hayan votado a nosotros o no nos hayan votado a nosotros, porque de alguna manera vuelve a ratificar el compromiso de la gente con la democracia. Y aunque la clase política haya decepcionado mucho, en muchas instancias, a la sociedad, a la ciudadanía, sin dudas que haber concurrido como concurrió la gente el domingo pasado es realmente conmovedor. ¿Por qué? Porque con una birome en la mano, poniendo una crucecita, se sienten en ese instante con poder, con poder de decisión. Y sinceramente seguir trabajando, desarrollando propuestas, conformando equipos, siendo una fuerza política que se transforme en previsible, en segura, una fuerza política con fundamentos, una fuerza política que presente todo el tiempo, como ha sido hasta ahora propuestas, proyectos y buenas intenciones para la ciudad. Y seguir, como también lo hicimos hasta ahora, y ese también de alguna manera fue nuestro diferencial, caminando, charlando con los vecinos, yendo a las visitas, yendo a las instituciones, no perdiendo el contacto con todos y cada uno de los actores sociales de la ciudad. Con respecto a la distribución de los fondos para obra pública, ¿están de acuerdo? Y sí, porque justamente es ahí en donde tenemos que buscar las coincidencias. Después debatiremos de política, debatiremos sobre el gobierno nacional, y tendremos otras discusiones. Ahora, las cosas que son en beneficio de la ciudad, hay que juntarse, dialogar, consensuar, y sacar más adentro. Cuando vivimos durante el proyecto, once el propósito de la ciudad, yendo a la ciudad, yendo a la ciudad, yendo a mi那就 sin 3 o�심 que están. ¡Ot고요! ¡Gracias!